Conductora de la Mesa Caliente se casa y así fue su pedida de mano. Esta dijo que sí, el equipo de la Mesa Caliente está de celebración. Una de sus caras más famosas acaba de anunciar que se ha comprometido con su novio. A través de las redes sociales compartía el feliz y romántico momento en que su pareja se arrodillaba ante ella en un escenario de ensueño y le pedía matrimonio. Conmovida hasta las lágrimas de la emoción y también sonrisas, quiso hacer partícipes a sus seguidores del que seguro será uno de los días más importantes de su vida. Hay personas que llegan para cambiarte la vida, te amo tanto, escribió la futura esposa. Se trata de la Benjamina del grupo Alex Aspe. Ella y su novio Diego llevan una semana de vacaciones que arrancaron en España, donde acudieron a una boda en Toledo. Desde la bella ciudad histórica y también la capital del país, la mexicana ha ido mostrando algunos de los momentos más especiales junto a su pareja en este recorrido europeo. Pero no fue hasta que llegaron a tierras italianas que se produjo la hermosa escena de enamorados. Mientras se abrazaban, su pareja disimuladamente sacó un anillo del bolsillo y ahí llegó la pregunta. La cara de sorpresa e incredulidad de la destinataria es digna de ver. Nos casamos, escribió feliz la presentadora. El anuncio tuvo reacciones de inmediato no solo de sus seguidores, sino también de amigos del medio artístico y, por supuesto, de sus compañeras del programa. Felicidades, le deseo Mirka de Llanos. Qué emoción tan grande, son una hermosa pareja, no pude esperar en abrazarles, añadió Giselle Blondet. Te mereces todo lo bueno, lo mejor, porque eres una niña increíble. Le deseo a Damari López, entre otras personalidades. Un momento que quedará por siempre grabado en su corazón. Mira aquí el hermoso video. ¿Qué opinas tú de esto? Déjamelo saber aquí debajo en los comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!